Alarma en el municipio de Cristóbal, en la provincia de Independencia, donde residentes afirman que en esa localidad suman más de 50 los casos de dengue, que aseguran ha cobrado la vida de un adolescente de 14 años de edad y nos cuentan con un centro médico allí. Tenemos a David Pérez, que nos amplía delante. En la noche me se puso mal, maña niña, cabrán. Seguía mal con dolor, con diarrea. Santos Medina Matos, con mucha tristeza y lágrimas en sus ojos, afirma un brote de dengue que afecta el municipio de Cristóbal, acabó con la vida de su hijo. Si usted puede dar una visita en el hospital de Salinas, en Cabral, usted se va a dar cuenta que por aquí está atacando el dengue más que en todas las provincias. El que no tiene dinero aquí se muere, porque no hay de nada. Agregan además que son más de 50 los casos que se han registrado en este municipio y que los casos más recientes es la muerte de este adolescente de apenas 14 años de edad. Una niña de dos meses que fue sacada rápidamente hacia la ciudad de Santo Domingo. Y hemos hecho llamado a la dirección provincial que nos pertenece a nosotros de salud pública y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Me lo despacharon, eso fue el jueves en Cabral. Luego, maña, tuve que mañanir otra vez porque me se puso mal otra vez en la noche y me lo ingresaron urgentemente en Cabral otra vez. Ahí el viernes, luego el viernes, en la noche, el otro día en la mañana, sábado, me lo mandaron para Barahona y en Barahona no me lo aceptaron. Me mandaron para Angelita. Ese duró un día en la Angelita, el otro día domingo me falleció. Se han registrado más de 50 o más en el caso del dengue y es lamentable la situación porque en esa situación se ha perdido ya la vida de un niño. Y una niña ahora está en situación crítica y realmente necesitamos la colaboración y la ayuda para que esto se pueda resolver. La situación en Cristóbal es tan calamitosa que, pese a que hay más de 10 mil habitantes que residen en esta localidad, no cuentan con un centro asistencial que le pueda brindar un servicio médico de calidad debido a las precariedades y a la falta de equipos que les permitan recibir atenciones médicas de calidad acorde a los nuevos tiempos. Los sueros, ni una mariposita se encuentra en ese centro. Hay que llevar a Salina, a Cabral y las mamás muchas veces no tienen un pasaje, quedan penas. Por su parte, la directora provincial de salud, doctora Nandi Santana, dijo que Salud Pública ha agotado todos los procedimientos y ha realizado campaña de concientización, por lo que llama a los municipios a tomar las medidas preventivas y necesarias para que esto no siga sucediendo en esta zona. El problema del dengue es eliminar los criaderos y no almacenar el agua. Entonces, el mensaje que le estamos dando es que nosotros en cada comunidad tenemos un centro de salud y ese personal del centro de salud, junto con médicos, enfermeras y promotores, salen a la calle a educar a la gente, a concientizarlo, porque como le dije anteriormente, la salud es responsabilidad de todos. En estas condiciones ofrecen los servicios los médicos de esta localidad, por lo que piden encarecidamente al presidente de la República y al Servicio Nacional de Salud construir un centro asistencial en esta localidad lo antes posible. Desde el municipio de Cristóbal, en la provincia de Independencia, David Pérez, CDN. El ministro de Salud